Este sábado en Cinedebate presentaremos el documental de Patricio Guzmán, Chile, memoria obstinada, de 1997. Más de dos décadas después de los hechos que filmara el legendario documental La Batalla de Chile, el director Patricio Guzmán vuelve a Santiago, con el objetivo de buscar a algunos de los protagonistas de ese documental. La memoria obstinada no es un ejercicio de nostalgia, es una dolida reflexión sobre el olvido programado, sobre la prohibición de recordar y también es un vistazo a las nuevas generaciones y su fragmentaria opinión sobre Chile. En el estudio nos acompañará José Antonio González Flores, con quien hablaremos temas como la memoria selectiva, la responsabilidad histórica e incluso sobre capacitación judicial. Sábado, 22 horas.